¡Ay! ¡Qué muchacha más y feliz soy! Si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo. ¿A quién pertenecerá este lindo y gran pueblo? Hola, soy Vicky. Hoy voy a compartir con ustedes un cuento de los que se llaman clásicos o tradicionales. Este se caracteriza por haber sido difundido de boca en boca. Se transmite de generación en generación y existen varias versiones de la misma historia. Y la historia de hoy es la princesa egoísta de los hermanos Grimm. En una ocasión, el rey hizo una gran fiesta y repartió muchas invitaciones para los jóvenes que estuvieran en condiciones de casarse. Ya fueran vecinos cercanos o visitantes de lejos. El día de la fiesta, los jóvenes fueron colocados en filas de acuerdo a su rango y posición. Primero iban los reyes, los príncipes, los condes, los varones y por último la clase alta, pero no cortesana. Y la hija del rey fue llevada a través de las filas y para cada joven ella tenía alguna objeción. ¿Deseas saber más sobre este cuento? Te invito a que lo leas para conocer el desenlace. La princesa egoísta, versión de los hermanos Grimm. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!